Mucha atención porque a partir del miércoles y hasta fin de mes, todas las personas que tengan un crédito con el ICTES podrán participar de una jornada de soluciones que están poniendo también sobre la mesa para las personas que encuentren alternativas de pago e incluso con donación. Aquí les explicamos de qué se trata. Más de dos millones de habitantes tiene el departamento de Bolívar. Uno de ellos es Carlos González, un joven de 17 años que creció en el barrio El Pozón de Cartagena. Su sueño es ser politólogo. Lo que me motivó a estudiar ciencias políticas es que primero en el contexto social colaborarle y servirle a la sociedad. Y estudiar esto también me motiva como a salir adelante. El sueño empezó a tejerse desde el momento en el que le concedieron un crédito en ICTES, su única alternativa para estudiar en la modalidad de ser pagado cuando finalice su carrera. Sí, era la manera más factible. De hecho, fue muy complejo entrar a la universidad y entrar con un crédito porque tenía muchos requisitos. Él es una muestra de la ilusión de muchos jóvenes del país que inician su paso a la universidad, pero también de la incertidumbre de poder afrontar dicho crédito con la entidad que desde hace unos meses ha venido brindando alivios financieros y alternativas de pago. Por ejemplo, este 15 de noviembre habrá una nueva jornada de soluciones. Quienes tengan crédito y estén en periodo de demora superior a los 31 días podrán realizar acuerdos de pago y que sean perdonados sus intereses. Estas jornadas no son usuales, hay que aprovecharla, va para todos aquellos que tengan mora y vamos a condonar hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios. ¿Qué beneficio brindan para quienes están al día con sus pagos? Antes las tasas eran el IPC, la inflación, más un 12%. Nosotros ya tenemos todos, todos los créditos con una tasa máxima del IPC más 3%. Se calcula que son un millón de usuarios del ICTX, cerca de 600 mil con interés de beneficios y ya 48 mil que han podido acceder. La idea es que se fortalezcan la baja de intereses porque en realidad lo que buscamos es estudiar. Puede acceder a esta jornada de la siguiente manera, haciendo el proceso directamente en un centro físico o llamar a las siguientes líneas. Si tiene mora entre los 31 y 90 días, puede llamar a la línea 018112845. Si tiene una mora superior a los 91 días y ya terminó sus estudios, llame al 018119716. Y en Bogotá al 7490211.